Sentí un dolor muy fuerte en el lado derecho. Cuando yo llegué al servicio de urgencias, ya estaba la ginecum, sí me empezó a interrogar, me dijo, ¿sabes qué? De acuerdo al resultado del ultrasonido, es quirúrgico. No debemos olvidar que nosotros, el personal de salud, trabajamos en respuestas humanas, no viendo al paciente como un cliente más. Somos un equipo. Yo me fui feliz porque pasé muchas cosas buenas y de verdad que hay veces eso no lo vemos y nuestros pacientes solo traen o comen o compran un medicamento. Desafortunadamente eso lo estamos pasando. Entonces, yo me traspolé y yo dije, es cierto, cometemos muchas diatrogenias. Por hacer el trabajo, al ahí se va, o por abarcar más el turno, porque aquí tenemos muchos pacientes, pero al final de cuentas, les repito, trabajamos en respuestas humanas. Y lo que menos deseamos, o yo decía como paciente, es que me trataran como me merezco, porque somos seres únicos e irrepetibles. Y por nuestros pacientes, tenemos trabajo.